Salsa, el guaguancó en salsa, entonces teníamos salseros ahí que al paso del tiempo tuvieron que irse al área del merengue porque la salsa no tenía en República Dominicana ese gran apoyo, pero ahora tenemos personas que están muy bien establecidas a nivel de salsa, que están cotizados, entonces tiene que continuar el apoyo hacia los salseros y eso es lo que estamos tratando de romper ese mito, ese esquema y traer salsa depurada, rumbera, bailable con letras muy finas. Feliz de, bella soy, escucha bien, la belleza es un sentimiento que ayuda a vivir aquellos momentos perribles que llegan a ti, aquellos problemas que dan el corazón. Feliz de, bella soy, bella, feliz de cada día, caricia tu pelo, maquilla tu cara, advance. Feliz de, bella, feliz de cada día, caricia tu pelo, maquilla tu pelo, maquilla tu cara, caricia tu pelo, maquilla tu pelo, maquilla tu pelo, maquilla miami... Venga, sí que es venga Venga, vivo en el cielo Eres bien que me gusta para ti Venga, sí que es venga Amoría, Colombia Hay estos días Y sin nación Venga, con la princesa De un puerto de amas Que nunca cuando hablás Etremece a los hombres Cuando tu cuerpo mueve Con un movimiento que me hace mirar ¡Ay, sí! Venga, esa no quisiera Mi dulce prisa De un puerto de amas ¡Venga, bella preciosa! Deliciosa que no te va vivir ¡Venga, sí que es venga! ¡Venga, mi mujer en el cielo Eres bella y me gusta para ti ¡Venga, sí que es venga! ¡Venga, bella preciosa! Deliciosa que no te va vivir ¡Venga, sí que es venga! ¡Venga, bella preciosa! ¡Venga, mi mujer en el cielo! ¡Venga, sí que es venga! ¡Venga, sí que es venga! ¡Venga, sí que es venga! ¡Venga, bella preciosa! 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 Me hace gozar Bella, sigue siendo bella Escucha este ritmo que yo traje Y no pares de bailar Bella, sigue siendo bella En el precioso sutilmente hostal En el culo más fecha Otro final, Alberto Díaz Es sensación ¡Samor! ¡Samor! Bueno mi gente, ya lo sabes Ahí llega Alberto Díaz Y el grupo sensación Con este temazo Versión salsa bella Compartan este tema Denle a like Y búsquenlo En todas las plataformas digitales Rompiendo, metiendo mano En este programazo La obra de César Peña Alberto Díaz ¡Bella! Bella soy Escucha bien La belleza Es un sentimiento En vivo César Peña De la mano de Rey Contreras Bajando bonito Dando en la mamacita Alberto Díaz Y el grupo sensación Dale ahí Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Dale ahí T media César Peña Tamingo Salta de salsa que swing swing único alberto díaz a nivel de salsa esta se titula bella sonando bonito a través de aquí del 87 punto en el radio con dj daimo y cabina dale para su canal de youtube búscala descárgala disfrútala disponible en todas las tiendas digitales bella alberto díaz swing en salsa hoy viernes salsa con sentimiento rompiendo por el 87 puntos en este radio alberto díaz alberto díaz bella se llama esta salsa rica salsa sabrosa como solamente lo hace el alberto díaz vamos allá bella bellísima salsa de maestro alberto díaz bella oye que flow que swing sonando en comiendo con flow rompa discoteca de inglés con discoteca biches alberto díaz en salsa de vivir eso salsa ya lo sabe en breve entrevista exclusiva alberto díaz en salsa así que no te lo pierdas dale alberto díaz eso subele el volumen lo bueno sigue lo bueno sigue por esta radio salsa 98 la más tropical de santo domingo ahí está el tema nuevo oye la idea de alberto díaz oye la idea de alberto díaz y su grupo sensación el tema se titula bella salud de salsa 98 la más tropical de santo domingo pegado feo en el rey de ya alberto díaz y su grupo sensación el tema bella que bonito le quedó lindo sabroso ese amor que sueñe ese amor que aleje solo contigo buenos días bienvenido alberto muchas gracias muchas gracias por la oportunidad aquí dando un pequeño media tour por santiago promoviendo mi mi nuevo disco y gracias a ustedes por este espacio cuéntanos cuáles son los géneros que tú más dominas bueno si vamos a hacer un poquitito de historia estuve por acá por primera vez en versión merengue en el 94 y entonces pues estuve en este canal justamente promoviendo un tema titulado la mujer en nueva york entonces luego después de esa producción hice otra más de merengue y otra más de merengue luego trabajé una producción de bachata ahora recientemente hice una producción fusionada cumbia con poco rock pero ahí entonces me delicé un poquitito y grabé dos armas y le ha gustado el público y entonces estamos en eso promoviendo el tema bella que ha estado escalando a nivel nacional e internacional y con eso gané recientemente hace 18 días en Santa Marta en la bahía el premio disco de oro por este trabajo y ahora el día 9 estoy nominado a los latin club ahí en Santo Domingo otra programación más entonces Alberto cuál entiendes tú que es el género que tú más hablaste de salsa merengue bachata pero cuál entiendes tú que es como lo que te te incomplita a ti esto es el conflicto lo supe ayer no lo sabía con con el el grupo que trabaja en la salsa de que no quieren que tú seas merenguero y haga una fusión hacia hacia la salsa porque eso es una maquinaria que hay eso me enteré ayer no lo sabía pero yo soy merenguero por naturaleza merenguero yo llevo el merengue en la sangre y lo vivo en el escenario en la tarifa cuando yo siento a esos que estén vivos rompiéndome eso se ha ido yo me transformo pero no puedo negar que he sentido mayor premiación mayor reconocimiento y en poco en poco tiempo con esto de la salsa y lo que indica que voy a tener que completar la producción porque así me ha llevado la aceptación del público ha compuesto alguna canción para algún otro artista le componía a los cantantes que yo tenía en el frente de la ocupación pero entonces cada vez que le hacía una figura que le grababa entonces utilizaban ese trabajo para irse a otras orquedas por ejemplo todo el mundo sabe no cobraba por eso no 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 porque era para mi orquesta o sea cantante que yo tenía que me hacían coro y decidí grabarle por ejemplo tengo uno ahí de moca tengo bueno que ahora mismo vive en Boston que luego de que le hice tres temas que lo di a conocer entonces pasó a formar parte de orquedas Romance de ella de Boston entonces yo dije hizo un estóptimo ahora yo no me voy a ir de mi propia orqueda comencé a grabarlo yo y entonces pues ni modo me da coincidencia pero tengo siete producciones discográficas y de ellos son 47 temas que son de mi autoría estuve firmado con la producción La Morena con Hacienda Record Cristi duré cinco años en el 2005 2010 y he recibido hasta la llave de la ciudad de Asua y la Mata de Trapán reconocimiento del Colegio de la Música de San Cristóbal de las asociaciones de DJ estaciones de radio que han reconocido mi trabajo entonces me siento sumamente satisfecho con lo que se ha hecho mencionaste ahora reconocimiento y también hace un segundo mencionaste un premio que te dieron en Santo Domingo pero háblanos acerca del premio que tú vas a recibir ahora en diciembre en Colombia otra pero tú también actualizados bueno yo fue mira hace dos meses me invitó ustedes los comunicadores conocen eso con AP que es el Consejo Internacional de Periodistas de México que yo soy representante de la República Dominicana de ellos y llevaron a cabo en Casanare la Quinta Cumbre Internacional del Periodismo y ahí me traje cierto reconocimiento y luego un mes después volví con a la Bahía Santa Marta y me traje el disco de oro ahora voy a ser jurado del Festival de Artistas de Medellín donde yo voy a ser jurado pero voy a votar en vivo con mi orquieta allí entonces vuelvo en diciembre de nuevo otra vez cantando merengue o no no porque es verdad que Colombia le ha dado una gafria al merengue dominicano allí está Ricarena Guerrera Sergio Vargas y llegó ahí Julio César La Pureza y está Rijo Juana que están haciendo vida ahí en Colombia pero nadie puede olvidar que lo que es Medellín Cali y Dinamarca son salceros por naturaleza y no se estamos colando ya para finalizar algún mensaje que le quieras dar a la juventud que tiene en un solar en la musita claro más que eso yo quiero reconocer la trayectoria y voy a llamar a esa hermosa a usted por acá me puedo parar me puedo parar me puedo parar sí ok sí correcto yo quiero hacerle entrega a ella y a todo el equipo de representación de ella esta medalla esta medalla por la trayectoria profesional y ante los medios nuestra querida Sara Suez no me dijo que pasara por ahí yo no quería me honra me honra me honra con la presencia ay gracias permítame darme este lujo que no se ve siempre es todo suyo gracias ojalá no desmayar tú sabes recibalo a nombre de Alberto Díaz y Grupo Sensación por la trayectoria que tiene este medio de comunicación y los aportes que le hace a las repúblicas dominicanas y no solamente dominicanas sino también a nivel internacional excelente muchísimas gracias de verdad que lindo dice por acá el bombazo de los viernes reconoce a la conductora Sara Suez por su trayectoria en la comunicación dominical de verdad que muy contento por este reconocimiento muchas gracias a nuestra querida compañera Sara lo recibo con mucho cariño con mucha humildad y en nombre de todo este equipo de trabajo el ingenito Bonilla Varona David todos nosotros los que día a día entregamos lo mejor para que nuestros televidentes tengan lo mejor gracias a usted mucho éxito muchas bendiciones muchas cosas positivas y sabe que cuenta con nosotros como espacio y como profesional para que se sigan cumpliendo y materializando todos sus muchas gracias y a los jóvenes y a los que siguen en este porque yo uso el programa permítanme solicitarles que vaya a mi canal de YouTube Alberto Díaz y Grupo Sensación se suscriban a mi canal y que descarguen el tema bella y que lo apoyen con eso nos darán premios bueno ya ustedes saben Alberto Díaz estuvo con nosotros en el día de hoy aquí en 25 grados en mediodía de verdad que muchísimas gracias nosotros vamos ahora a una pausa comercial no se muevan regresamos en breve llegó el momento de la salsa salsa hecha con calidad y llega este astro musical disco de oro en Colombia en toda Colombia quien es Black & Flow Alberto Díaz sigue comiendo con esta salsa rica salsa sabrosa vamos allá con esta super canción bella bella tenés esta salsa como este vamos allá que rico sabroso si señor el maestro Roberto Díaz bella disfrútala pero que swing que swing disco de oro en toda Colombia suena por aquí con la dura 87.es radio el megastro de la salsa no 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 no